En el Centro Histórico de Lima, cientos de payasos salieron a las calles para pedirle al Congreso que instituya oficialmente el 25 de mayo como su día. Freddy Canario Quirós, el presidente de la Asociación Cultural de Payasos y Artistas del Circo del Perú, conocido por su nombre de espectáculo, Bigotito, afirma que hay alrededor de 900 payasos en el país, pero que no han recibido respuesta oficial. Vamos a presentar los documentos porque queremos que este día sea ya mediante el Congreso señalado como el Día del Payaso Peruano, pero aún todavía no tenemos respuesta. Imitadores de futbolistas, médicos, indígenas e incluso familias completas de payasos salieron a la calle. Chuchurrito aseguró que para él ser payaso es una pasión. No pude haber nacido con otra mejor intención que la de ser payaso. Para mí no es una profesión, no es un arte, sino es sangre que está en mis venas. Los payasos peruanos desean homenajear en su día a Tony Perejil, que recorrió los barrios populares del país durante el siglo pasado.